Estamos con Gregorio Santos, gobernador regional de Cajamarca. Todavía me dice, no ha recibido las credenciales del jurado nacional de elecciones. Y yo le pregunto lo siguiente fuera de cámaras. Conociendo a Gregorio Santos y el ímpetu que tiene, uno imaginaba que saliendo de la cárcel se iría de inmediato a jurar nacional de elecciones a pedir lo que ciertamente soy yo, porque ganó en elección popular esto de volver a ser gobernador regional de Cajamarca, que es una ciudad que en efecto lo respalda, porque tuvo el 45% de votación. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a la Central de Informaciones y ARBP Noticias. Buenos días a todo el país y agradecido de todo el pueblo peruano, de mi región y de varios puntos del país por la solidaridad y una conquista democrática por los derechos políticos y ciudadanos. Bien, yo le preguntaba, ¿qué ha pasado con Gregorio Santos? ¿Dónde está ese ímpetu de ir a justamente exigir de manera fuerte, tajante, aquello que ha ganado? Porque usted es gobernador regional y todavía no le han entrado las credenciales y no ha pasado un día, han pasado ya varios días. Y creo que en el Perú las autoridades saben lo que hacen y saben lo que tienen que hacer. Creo que no es mi obligación hacerles recordar sus funciones al jurado nacional de elecciones. Ellos crearon una resolución especial para decir que no me entregaron mi credencial y seguramente ahora deben tener la decisión al enterarse que el juez de la Corte Suprema ordenó cambiar mi situación procesal. En tal manera de que esa es una cuestión de estricta responsabilidad del jurado nacional de elecciones. Bueno, eso es importante. En todo caso, usted va a esperar, no los va a obligar absolutamente a nada. Así es decir, no lo va a presionar. No, porque el que ha otorgado el poder democrático es el pueblo de Cajamarca. Y según la constitución que se tiene es que las autoridades electorales son las que expresan a través de los documentos respectivos, reconocen a los que voluntarios o democráticamente han sido elegidos. Pueblo, que para las últimas elecciones presidenciales en las que usted postuló en cárcel se le notó bastante cercano, ¿no? Porque finalmente también lo ayudó mucho con el tema de la votación. Tanto así que ustedes tuvieron un importante margen por encima de Perú posible, que es un movimiento bastante conocido, ¿no? Y sentimos que nos han dejado sin congresistas, que están en el Congreso ahora ciudadanos que no recibieron la votación popular. Bueno, eso es interesante porque hay dos lecturas. sobre el tema de Cajamarca. El pueblo que lo apoya a usted y las autoridades que ciertamente han estado buscando que el pueblo reaccione de otra manera. Y esto lo digo a propósito de lo que pasó con Conga, ¿no? Que usted fue uno de los principales promotores de que ese proyecto se estancara y que no viera la luz absolutamente para nada. Considero que las autoridades y quienes gobiernan el país han visto las regiones de otra manera. Lo han reconocido que se equivocaron, que ya no son los tiempos de la colonia y del virreinato, que pueden someter a una región que elige un modelo de desarrollo y que esté en cuestión el mismo modelo económico y otros temas legales constitucionales. Entonces, Cajamarca se ha expresado de que el proyecto minero Conga y otros proyectos mineros no son viables, son inviables, y entonces requiere mirar de otra perspectiva el desarrollo nacional. No lo digo yo, lo dicen expertos en economía, de que hay que cambiar el rumbo de la economía nacional. ¿No fue usted quien incitó, en todo caso, a una movilización en contra de todos los proyectos mineros a nivel nacional? Lo que hubiese hecho... Porque se le vio en ese momento como una persona peligrosísima. Estoy hablando del gobierno del presidente Ollanto Malo, ¿no? Mira, qué difícil es este, o qué impresión para equivocada. Porque lo que nosotros hicimos era cumplir el honor, honrar la palabra, de que íbamos a estar siempre trasladando las peticiones de la ciudadanía, de nuestros hermanos campesinos, de que lo venían reclamando durante años porque las actas que Minera Yanacocha firmó, que Roque Benavides firmó, que Raúl Benavides firmó, están ahí de incumplimientos, de mentiras, de engaños, y entonces eso tiene un costo de desconfianza generada y de entender que el capital quiere sacar la mayor cantidad de riqueza y no le importa la pobreza y las desigualdades que quedan. Pero es interesante porque somos un país con un sistema económico extractivo, o sea, vivimos netamente de la minería, entonces para estos proyectos se dice mucho, que generan los problemas que estamos viendo, jamarga completamente paralizada, con niveles de pobreza bastante altos, que no han permitido obviamente el desarrollo, gente que está desocupada. Es bastante complejo porque en el pico más alto de la actividad minera, donde los precios en el mercado mundial fueron elevados, nunca se aprovechó, somos el país de las oportunidades perdidas. Y siempre hablamos de que no había una reinversión. Entonces, en las estadísticas, el 1.8% de la población cajamarquina puede tener acceso a la minería, el resto es totalmente agraria, servicios. Entonces, no va a haber crecimiento económico sostenible en Cajamarca porque nunca ha sido el extractivismo sostenido, nunca ha sido en el Perú. Y lo conocemos ya, lo repiten en estos estudios n veces, y lo dicen hasta los propios neoliberales. Entonces, cuando no ocurre esa concatenación, esa articulación en el desarrollo equilibrado, sostenible, tú vas a tener las crisis engondonadas, aparentemente una cuestión artificial de bienestar, y luego se vienen las caídas estrepitosas que terminan en convulsiones sociales bastante fuertes porque las desigualdades se ahondan. Y eso es lo que pasó en Cajamarca. O sea, usted nunca promovió estas situaciones violentas que se presentaron con paros largos en los cuales había enfrentamiento directo entre los campesinos y la policía, y entre el Estado también. Nosotros desde acá, desde los medios, se ven las formas, pero no el fondo. Los campesinos cuando encuentran que no hay una voz que los escuche, fundamentalmente desde el gobierno central, que juran en campaña electoral respetar sus derechos, sus opiniones, y luego lo primero que hacen es declarar ese estado de emergencia, entonces no queda otra más que la protesta justa. Pero reconozcamos que a veces la protesta desborda, que esta protesta en el lugar de esa justa termina a ser violenta. Una protesta es una protesta. Una lucha es una lucha. Y sin que uno justifique que vaya con látigo, con una guaraca, con una onda, no uno lo puede justificar. Pero un pueblo que se siente agredido, tiene que entenderse que lucha. Y cuando lucha, lucha. Y hay un respeto. Ustedes tienen su punto de vista al respecto, y cada uno tiene su posición. El tema es, ¿este modelo que usted plantea, o este tipo de ideas, van a permanecer ya en el presente, con este nuevo gobierno? ¿Cuál va a ser el tenor, el tipo de acercamiento que tendrán? Porque si hay algo que busca el presidente, pero el pueblo Cuchis, que es justamente reactivar la economía. Y la economía pasa por reactivar aquellos sectores que son medulares, como el tema de la minería. ¿No es cierto? Llevar a cabo, o conversar con la población, para poder encontrar un punto de solución que nos lleve a que estos proyectos se concreten. Estamos hablando no solamente de Conga, María, donde también hubieron una serie de problemas y otros proyectos mineros que están también ahí paralizados, justamente por este tipo de protestas. Lo que tenemos es una sola versión de la economía neoliberal, al extremo de las derechas. Entonces, eso los lleva a que no vengan otro camino que destrucción de la cordillera de los Andes y las naturales fuentes de agua. Entonces, no compartimos ese modelo de desarrollo. El Cajamarca ha elegido el modelo de desarrollo donde se construya y se reconstruyan los canales de riego, donde se proponga la articulación vial a lo largo y ancho de nuestra región, en todos los kilómetros que unen distritos y centros poblados para articularlos económicamente, pero no necesariamente sacrificando ya la región y las cuencas que tenemos, que son la base de abastecimiento de proyectos como Olmos, Tinajones, o como la parte de la libertad en gallito ciego. Entonces, considero que ese planteamiento nos va a mantener confrontados, nos va a mantener con diferentes puntos de vista. Y yo sigo sustentando que este modelo ya es inviable y la revolución social que se propone con las mismas reglas que originaron la pobreza y la desigualdad social ya es una propuesta realmente demagógica y triada. Revolución social con más asistencialismo es castrar la mentalidad creadora de la gente. Revolución social sin una verdadera revolución de la educación, la ciencia, la cultura y la técnica y la diversificación productiva, centrando las bases hacia el largo plazo, estamos yendo como más de lo mismo. En ese sentido, es nuestro punto de vista. Bien, entonces, ¿qué tendría que pasar en todo caso para que ustedes puedan dialogar y conversar y encontrar un punto medio? Porque finalmente cada uno tiene una posición. Usted más de izquierda, ellos más de derecha. Pero uno puede seguir, ¿dónde habrá un punto medio en el cual se pueda concordar y encontrar un camino en común? Eso nosotros tenemos... Se lo pregunto, pero usted representa un sector importante de la población. Nosotros tenemos solo la propuesta en general de lo que se ha propuesto el nuevo gobierno. No se tiene una propuesta ya en concreto. Se dice del Ministerio de las Regiones. Me sorprende cuando dicen que los proyectos mineros son los que tienen que activarse para rectar la economía, pero luego al mismo tiempo señalan que es la inversión pública la que tiene que moverse con más agilidad para dinamizar la economía. La inversión pública se ha paralizado a raíz de una política de criminalizar el ejercicio de la función pública porque todos los comités de licitaciones están procesados porque si no se le encuentra daño patrimonial se pasa a la colusión o cualquier delito y se paraliza los comités de licitaciones y por lo tanto la administración pública. Y eso afecta la dinámica económica que son las escenas de escuelas que están programadas construir y creo que ahí es un tema contradictorio cuando se va a reactivar otros temas de la economía que realmente en el mundo están en cuestión. ¿Y en ese aspecto qué opina usted por ejemplo la designación del Ministro de Economía Alfredo Torne? Que por cierto en su momento fue bastante izquierdo. Además tiene esas características con esa ideología inició y luego pues obviamente se fue desarrollando dentro del aspecto. ¿Algún tipo de coincidencia en particular? Un literato decía que si la derecha se va al centro sigue siendo derecha pero si la izquierda se pasa al centro deja de ser izquierda. De tal manera que cuando me hablas del primer ministro o del ministro de Economía por lo que lo hemos escuchado no va a moverse de lo que dejó Castilla y de lo que han sido los ministros en los últimos 30 años no se han movido de las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario y entonces tienes una economía primaria exportadora una economía que prioriza al gran capital y si mira a los pequeños los mira porque le interesa tenerlos por ahora tranquilos. No vemos en seriedad esto. Es muy temprano para adelantar opiniones y no puedo profundizar un poco más. Pero es un poco contrario porque quien habla de la economía peruana habla de que ha sido una economía que justamente ha sido responsable que ha permitido por ejemplo un crecimiento sostenido en los últimos años bueno en el último quinquenio no tanto así como hemos estado en otros años pero al menos hemos mantenido justamente esa estabilidad por encima de otros países en América Latina o sea algo bueno estamos haciendo y usted lo debería reconocer o no. La esencia de los fenómenos nos señalan de que cuando uno analiza lo ve es una integralidad y considera que no hay nada malo que no tenga algo de bueno y nada bueno que no me tenga algo de malo. Entonces pero lo que aquí también conforme se señala que creció la economía hubo una cierta estabilidad en la macroeconomía también se encuentra que somos el país más desigual y que la medición de la pobreza está sujeta a una medición monetaria pero no a una medición multidimensional y por eso es que cuando lo escucho a los ministros aquí hablar dicen tenemos que centrarnos en la brecha de el tema saneamiento básico porque tienes tú el 60% de la ciudadanía en los centros poblados en los barrios aquí a una hora de Lima que no tienen electricidad y que no tienen agua. Bueno a eso también apunta el próximo gobierno. Entonces si el modelo económico resolvió los problemas ¿por qué no resolvió los problemas básicos? Y tienes que el 60% y es un pequeño grupo el que ha resuelto sus problemas eso ya es desigualdad. Bueno entonces de ser a usted en todo caso integrante del Congreso de la República en la actualidad porque estamos hablando de los próximos 15 días en los cuales se va a presentar el gabinete Zavala ¿usted en todo caso estaría a favor o en contra de darle el voto de confianza para poder este este trabajar e impulsar las primeras acciones de este gobierno? Mira más allá del voto de confianza el voto de confianza es una formalidad y si la democracia que tienen ahora porque discrepo mucho con este concepto de democracia le va a dar voto de confianza estoy seguro que los fujimistas se lo van a dar Pero para usted de manera personal ¿se le puede dar el voto de confianza o no a este gobierno a este gabinete? Yo tengo la impresión que se lo van a dar ¿Y usted? De manera personal Es una formalidad porque le está diciendo No, no le estoy preguntando a usted no lo estoy preguntando como si usted formara parte del Congreso a usted personalmente a usted si le pregunta en todo caso ¿cuánto tiempo van a esperar en todo caso para hacer reclamos o para pedir aquello que usted cree que se debe hacer para mejorar el país ¿Cuánto tiempo le podría dar en todo caso al actual gobierno al actual presidente con el ministro para que pueda impulsar justamente aquello que quiere? Los gobiernos tienen siempre así han trazado ellos mismos lo que están en el gobierno tienen el derecho porque están en el gobierno de decidir cuántos días se proponen han señalado que en los primeros 100 días presentarán tendrán las siguientes medidas los siguientes resultados ponen sus plazos de los primeros 6 meses en los primeros años en el segundo año en el tercer año pero más allá del inmediatismo el país necesita una proyección de estos 3, 4, 5 años y en los próximos 10, 20, 30, 60 y 100 años porque lo que ha liquidado al país es la visión inmediatista entonces terminan haciendo proyectos que no trascienden ni en el tiempo ni en las generaciones ni también en la dinámica económica del país Bien bueno vamos a en todo caso a preguntarle sobre futuras reuniones ¿Ha ya programado algún tipo de reunión con PPK con los integrantes del gabinete para poder conversar dialogar encontrar algún punto en este momento como hemos empezado la conversación no tengo el credencial soy el ciudadano Santos del jurado nacional de elecciones habiendo ganado entonces tengo que esperar eso y el presidente actual o el gobernador actual Porfirio Medina tiene un conjunto ya de planteamientos de proyectos sobre planificados para Cajamarca eso todavía no tengo yo la información al respecto porque son las primeras digamos 72 100 horas que estoy estamos caminando en la ciudad de Lima y luego en Cajamarca entonces es un tema ya de dinámica pero que nosotros conversamos conversamos que nosotros nos sentamos a debatir nos sentaremos a debatir y eso es parte de los políticos que estamos buscando reconstruir la política y la democracia en el Perú En ese caso el Frente Aplio ¿Cuál es su futuro? Muchos dicen que el Frente Amplio que congrega diferentes organizaciones de izquierda se va a disolver en los próximos 5 años que no llegan a materializar una unión para por ejemplo poner a Verónica Mendoza nuevamente en la palestra para el 2021 No lo no conozco al Frente Amplio no conozco cómo están trabajando no sé Se decía que era usted una persona importante pudo haberle sumado votos que le permitieran llegar a segunda vuelta y no se concretó No se concretó la historia lo ha determinado son caminos ¿Y por qué no lo hicieron? Creo que las coyunturas políticas tienen diferentes expresiones y se produjo esa coyuntura entonces ahora nos toca reflexionar sobre lo que ha ocurrido y hacia adelante trazar un plan mucho mayor y eso pasa porque generemos una nueva cultura de las escuelas desde las universidades porque un proceso electoral no determina el futuro y la vida política de una persona en realidad la política va más allá de coyunturas electorales y mi llamado aquí tenemos un congreso el 27 y 28 de agosto de este año aquí en Lima de democracia directa del MAS con todas las fuerzas para iniciar un proceso de reconstrucción política y la unidad más amplia y seguramente ahí iremos viendo cuáles son la agenda fundamental nos ratificamos en que tiene que haber una nueva constitución que hay que trabajarla desde el campo desde el terreno y desde los lugares más recóndenos de la patria y con todos los sectores sociales y productivos bien señor de la señora mañana está viajando a Cajamarca ¿no es cierto? estoy yendo a Cajamarca ¿y cuál va a ser el mensaje para los cajamarquinos? un mensaje de esperanza de agradecimiento de reconocimiento también a su lucha solo eso nada más y el compromiso de trabajar por la región y por el Perú usted podría durar muy poco tiempo en este contexto tiene la posibilidad ya encontró la forma de pagar la caución de 100.000 soles que se le ha pedido mientras tanto o no? la única forma es la que siempre he tenido de que mis hermanos del campo y la ciudad hemos abierto dos cuentas para que nos apoyen estamos en una gran una gran colecta solidaria y eso tenemos que reunirlo en esta semana y lo estoy seguro que lo vamos a conseguir y con la solidaridad de todos mis hermanos porque así me han estado defendiendo me están ayudando a defenderme y eso realmente mi eterna gratitud a todos eso es hacer algún tipo de actividad una apoyada un cóctel que tan cuestionado no siempre recurre a eso no hemos recurrido a eso a veces existen sí pero no no es lo principal lo fundamental es que si yo tengo un soldo en un solo así lo han hecho siempre o la colaboración voluntaria de los hermanos para reunir usted tiene una espada de amocles pues es un proceso que todavía está en marcha por colusión por haber supuestamente de comillas beneficiado a un empresario cajamarquino o sea que eso todavía no está dilucidado todavía hay pruebas que se tienen que ir aportando a lo largo del proceso y eso depende mucho del ministerio público usted ha salido obviamente por haber cumplido el exceso de tiempo sin sentencia o sea el exceso de carcelería no es cierto sin embargo no hay responsabilidades que todavía se han definido eso está claro porque el proceso de investigación tiene tres etapas tanto investigación como la parte probatoria y la etapa en el juicio y yo nunca debí estar ningún día en el detenido debieron respetarse mis derechos de presunción de inocencia pero ahora estamos enfrentando y este proceso que deberíamos enfrentar la libertad entonces así debe ser con todos los ciudadanos no solo conmigo hay muchas personas injustamente privadas de su libertad y que no están demostrando las autoridades fiscales en este primer nivel de instancia en esta primera instancia no están demostrando la integralidad de su profesión la corte suprema hay que saludar esa intervención que no es una casación para Gregorio Santos sino mucho más amplia bien entonces ya para terminar usted fue víctima de una traición de una traición y más allá de la traición de una venganza de utilizar como instrumento político de venganza a un medio a una institución del estado que debe ser siempre autónoma y democrática responsabiliza a los órganos de poder tanto la CONFIEP como la concentración mediática y también al grupo del comercio y al señor Ollantumala y todo el entorno de sus ministros que en ese momento hicieron un consejo de estado para armar el expediente de Álvarez el expediente de Santos y terminarlos encarcelando lo de Álvarez y Santos es completamente distinto porque Álvarez es sindicado como cabecilla de una banda de una organización delictiva algo que tenemos que tener cuidado hay que hablar siempre de la presunción de inocencia que se presume porque no probar en tres en cuatro años lo mismo a Álvarez no probarle chuponeo y no probarle que es asesino resulta para lo que han hablado antes va a resultar bastante problemático pedirle disculpas si es que ocurre nadie pone las manos al juego por nadie pero no es posible que le pongan meses y meses de presión preventiva y tampoco lo sentencien entonces cuando la justicia no es justicia y no llega en su momento oportuno se convierte en un abuso en una arbitrariedad bien para algunos eso implicaría por ejemplo mandar al estado en efecto ¿eso lo va a hacer usted? primero tenemos que defendernos y lo que tiene que hacer un funcionario como Gregorio Santos que ha tenido la responsabilidad de dirigir el presupuesto público es ponerse en primera fila para que lo investiguen lo procesen y es la mejor forma de luchar contra cualquier tipo de corrupción la corrupción mediana pequeña o la mega corrupción de la cual muchos no lo ven bueno confía en todo caso en este nuevo periodo de gobierno en el poder judicial sobre el cual además están buscando reformas inmediatas confiamos que se mantenga los jueces mantengan su independencia de gobierno no lo hubo antes no lo hubo antes no antes no lo ha habido se ha manipulado siempre y que aquí la corte suprema el consejo general de la magistratura intervenga la sala penal nacional porque el juez concepción carguancho y la jueza zayda paredes perez escalante están actuando sin ninguna posición integral imparcial sino están parcializadas y eso es muy peligroso y no lo digo yo porque soy afectado sino debe haber una intervención para que se revisen sus resoluciones de todas las presiones preventivas bueno don Gregorio muchas gracias por estar aquí y bueno en todo caso yo lo noto completamente distinto porque creo que 23 meses en la cárcel ciertamente ayudan al templo de una persona pero sobre todo a mantener cierto nivel de calma ayudan a muchos valores desarrolla la solidaridad desarrollas también la mística de trabajar por los más por los que más sufren y aparte de eso desarrolla la calma y la serenidad y la reflexión para saber tomar decisiones con mayor probablemente podríamos ir buscando lo mayor lo mejor de los aciertos la calma y la serenidad no la tenía antes todos tenemos parte de la madurez de la personalidad que es un proceso pero cometió errores como humanos ¿quién no va a cometer errores? cuando me dicen me preguntan ¿tu gobierno tuvo errores? oiga en la vida no hay obra humana que no esté exento de errores y muchos más no cometen errores los que nunca han hecho nada no habrá funcionario público en el Perú que no pase por una denuncia y a veces se aprovecha para convertirlo esto en una campaña mediática que termina perjudicando al propio Estado a las propias instituciones y la desconfianza generalizada bien muchas gracias muchas gracias por estar aquí en la central de informaciones gracias a ti y estamos en todo caso esperando su visita a Cajamarca para ver exactamente cómo es que lo reciben y si colaboran con usted porque si no tiene los 100.000 soles de inmediato a piedras gordas nuevamente durante un buen tiempo gracias por decirlo para que me ayuden a recolectar esta caución que hay que cumplir con lo que la resolución ha determinado bien muchas gracias gracias Gregorio Santos aquí en la central de informaciones